y comencemos para realizarla puedes estar sentado o acostado mirando hacia arriba con las manos hacia los costados sin que nadie te moleste comenzaremos con una técnica de respiración que nos ayudará a relajar y olvidar por un momento todo el estrés ponte cómodo, cierra los ojos y viajemos tomaremos una inhalación por la nariz retengo un segundo y exhalo por la boca nuevamente inhalamos por la nariz retengo uno dos y exhalo todas las toxinas inhalamos inhalamos retengo uno dos tres y exhalo todos los problemas que bien se siente inhalamos alegría alegría retengo uno dos tres tres cuatro y exhalo toda la tristeza que tengo acumulada y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado ya estamos mucho más relajados podemos normalizar la respiración pero ahora iremos más allá nos vamos a centralizar en la respiración y si te fijas comienza a aparecer una pequeña lucecita que a medida que pasa por los párpados se relajan y ésta se traslada hacia la boca hacia la mandíbula la ilumina relaja y hasta queda ligeramente abierta a medida que va recorriendo todos los puntos de la cabeza esta luz va creciendo y ahora está en el cuello que lo rodea y relaja pasa a los hombros y les brinda calor y pasa al pecho donde te rodea abraza y te llena de paz sientes como esta luz crece y crece y pasa por tus muslos rodillas y va eliminando los dolores pantorrillas que abraza los tobillos y pasa a los pies y los masajea ya estás completamente relajado la luz ha crecido e iluminado todo el cuerpo esta es tu propia energía ¿de qué color es? sientes que es tan poderosa que el cuerpo físico ha quedado inmóvil relajado que es el mejor momento para viajar que es el mejor momento para viajar la luz ha creado Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.